¡Órale pues mi compa! Estamos aquí desde el Chiltepín Vamos a grabar un tema Un tema que acabo de escribir justamente En voz, en compañía de mis compas A dueto, Haces y Reyes A ver qué tal queda, se los encargo mucho Ojitos Negros ¡Márcale compadice! ¡Se los encargamos! Si tuvieras los ojos de piel Qué bien combinarían con tus besos Y aunque no son tampoco cafés Vieras cómo me quitan el sueño No te falta tener ojo azul Pa' llevarme cerquita del cielo Con los ojos que te cargas tú Negros brillan más que dos luceros Ojitos Negros Como esa noche que te conocí Como ese broche que te desprendí Como unos días cuando estoy sin ti Ojitos Negros Toda mi vida los quiero mirar En cada luna, en cada despertar Como espejitos los quiero ocupar Cuando Dios quiera apagar Esos dos soles ya no quiero estar ¡Ay chiquita! ¡Cómo me hacen suspirar tus ojitos negros! ¡Yayay! ¡Y compa Reyes! ¡Que suene bien, chicos! ¡Y a Césir Reyes! ¡Segurito! ¡Desde Cuernavaca, Moreno! ¡Ojos verdes no quiero un pa' que con los tuyos perfectos resulta Por tu felicidad lucharé Solo un día llorarán por mi culpa Ojitos Negros Ojitos Negros Como esa noche que te conocí Como ese broche que te desprendí Como los días cuando estoy sin ti Ojitos Negros Toda mi vida los quiero mirar En cada luna, en cada despertar Como espejitos los quiero ocupar Cuando Dios quiera apagar Esos dos odes, ya no quiero estar Chulada mi compadre, de ojitos seguimos ¡Járate! Ojitos negros Chulada, dale